...neuquino, abrió sus puertas hace 8 años. Su director, el señor Ismael Cisterna, es egresado de la Arabian Dancing School, del gran maestro Amir Taleb, es egresado de la SIAD, la Confederación Interamericana de la Danza. Acá la producción me lo puso en negrita, porque la verdad que vale destacar los logros de nuestros artistas, de nuestros maestros neuquinos, porque el señor Ismael Cisterna fue premiado durante 3 años seguidos en el Danza América 2015, 2016 y 2017 con el premio a la excelencia y a la mejor academia y mejor labor como maestro. Pero el año pasado recibió el premio, el ganador Honores Causa, el 22 de septiembre del 2017 en el Salón Azul del Senado de la Nación, como forjador de la cultura, en el marco de la profesionalización del arte, de la danza, como emblema de paz y de humanidad. Fuerte ese aplauso, un premio verdaderamente honorable que da el Senado de nuestra Nación Argentina al señor Ismael Cisterna, un neuquino más que nos hace brillar a nivel nacional. Fuerte el aplauso para recibir en este escenario al estudio Ismael de Neuquén Capital. Ismael de Neuquén Capital. Ismael Cisterna Ismael Cisterna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.